Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024 y bueno, antes de todo decir que se me olvidó subir el podcast ayer y hoy se te han acumulado dos podcasts en un mismo día porque tengo noticias frescas. Si has escuchado el segundo capítulo del trabajo de Chad, pues aquí va el tercero. Lo dejamos en que yo estaba esperando a Chad que viniera por la noche después de trabajar, que él estaba esperando a ver si uno de los socios iba a comer y bueno, ahora seguiré porque tengo noticias de ayer y también tengo noticias de hoy. Así que será un número casi triple. Pues bueno, ayer llegó a casa después de trabajar y le pregunté, oye, ¿han venido el socio? Dice, no, no, no vino el socio a comer, sino vino este amigo y me ha traído el contrato. Me ha traído el contrato y si quieres, bueno, te lo miras a ver qué tal está y que sí, que voy a trabajar. Y nada, le he estado mirando el contrato. Es un contrato, pues como tiene que ser. Además, con un sindicato y todo, pues tiene vacaciones, tiene pues las horas, 40 horas diarias. Hay diarias, 40 horas semanales. No, pues ahora lo que está haciendo son casi 12 horas diarias, entre 10 y 11 casas diarias. Y algunas, cuando hace horas extras, hace 12 incluso más. Pues bueno, son 40 horas semanales, con sus vacaciones, con sus pagas y todo bien. Todo como tiene que ser, cosa que en el trabajo que tiene ahora, aún sigue esperando el contrato. Bueno, y me dice, bueno, y en principio pues empiezo, el contrato dice que empieza el día 15, 15 de mayo, pero el 15 de mayo estaremos en San Francisco, pero ningún problema. Que hoy cuando llegue, ha llegado. Y ya está, no hay ningún tipo de problema. Y aparte de eso, pues bueno, está bastante más tranquilo en este aspecto. Y hoy también ha ido, bueno, fue a trabajar también, lógicamente, ayer y le pregunté, bueno, ¿y qué tal al jefe ahora actual del restaurante donde estás ahora? ¿Te ha hecho una contraoferta o te ha dicho no te vayas? Pues no, no le ha hecho ninguna contraoferta. Solo le ha dicho que le dé la receta, las recetas de las sopas que hace. Él no ha dicho nada, pero me ha dicho a mí, no le voy a dar ninguna, ni una receta. Es lo que hay. Si no me valora y no me respeta, pues yo me voy, me voy con mis recetas. Hoy le ha dicho que va a continuar con las sopas que él está haciendo. Y él me dice, bueno, yo mientras me decía esto pensaba, me reía por dentro, porque no sé, no sé de dónde va a sacar la receta. Porque la única persona que sabe hacer esas sopas soy yo. Y además el poco respeto que me ha tenido, etcétera, etcétera. Y luego también dice, no le digas a nadie que te vas del restaurante. Pero no hace falta, porque una compañera suya ya se ha encargado de decirle y a todos los clientes que están viniendo que oye, que Chad se va del restaurante. Y mucha gente ya le ha dicho a él directamente que cuando él se vaya ya no van a volver al restaurante. Y cuando vaya al nuevo restaurante, pues estos clientes pues irán donde está Chad. Y además aquí en Suecia, yo creo que también pasa con los restaurantes y sobre todo cuando tienes un restaurante que tienes un cocinero que cocina la comida que a ti te gusta. Tú imagínate, tú estás en, vamos a hacerlo al revés, incluso más lejos. Tú estás en Tailandia, ¿vale? Estás en Tailandia y conoces un restaurante español que te hace la tortilla de patatas que hacía tu madre. Te hace la paella que hacía tu abuela. Y tú vas ahí y comes, cuando ese cocinero se va a otro restaurante, tú te vas a donde va a ese restaurante. Aquí pasa mucho, por ejemplo, con las peluquerías. Y me ha comentado, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que dice que está hasta el moño de su mujer. Porque cada dos por tres cambia de peluquería. Pero no cambia de peluquería porque hace un mejor peinado en otra peluquería. No, 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 es que su peluquero, el peluquero que le ha cortado el pelo durante décadas, pues cuando se cambia de peluquería, pues la gente se va. Y dice, a veces, pues está como lejos, se va a lugares media hora. Y después hace media hora para ir a su peluquero, que es el que la conoce y sabe el peinado que le gusta. Pues en la comida los tailandeses son iguales. Y bueno, ya veremos a ver. Hoy también ha vuelto, bueno, le ha comentado que, como he dicho, va a seguir haciendo las sopas. Y veremos a ver qué tal. Pero ya se va a quedar con la receta. Luego me ha dicho, me ha dicho el nuevo jefe, que el lunes me pasé por su restaurante. El restaurante que ya tiene abierto, que normalmente sirven comidas y cenas de lunes a viernes. Es como, bueno, es un restaurante que está en la zona del Hospital Karolinska. El Hospital Karolinska es la institución que da el premio Nobel de Medicina. Pues es un lugar que hay un montón de edificios, mucha gente, trabaja ahí. Hemos ido ya un par de veces, creo, alguna vez lo he comentado aquí en el podcast. Comida muy rica, asiática, de una especie de fusión tailandesa, japonesa, vietnamita. Es en general asiática. Y le ha dicho, oye, vente el lunes, como el lunes tienes libre, vente el lunes y lo que, y vienes. Y hoy estábamos hablando, me dice, seguramente querrá hacerme una prueba antes de empezar a trabajar, que cocine y todo. Y acabo de, ha sido, terminar esa conversación y recibir una llamada de este nuevo jefe. Y el nuevo jefe le dice, oye, perdona, no te he dicho que el lunes no vas a cocinar. Yo solo quiero que vengas y que veas qué tipo de comida hacemos, cómo lo hacemos y para que te familiarices un poco. Pero no te pongan las de los nervios porque no vas a cocinar, no es ninguna prueba ni nada. Y nos ha hecho gracia porque es lo que habíamos pensado, pero no, pero no, pero no. Así que el lunes vamos a ver qué pasa, pero bueno, está todo mucho, mucho más tranquilo. Bueno, tampoco él estaba muy nervioso, si le ponen a hacer una prueba y él dice, bueno, yo voy a cocinar como cocino, ni más, ni mejor, ni peor. Voy a hacer lo que yo doy de sí, si les gusta bien y si no, pues a otra cosa. Y me dice, y si es otra cosa, no pasa nada. Hay otro restaurante que también están buscando un cocinero. Es decir, si quien es este restaurante será otro, así que no me preocupa. Y bueno, pues esto a mí me llena de orgullo y satisfacción de todo lo que está pasando, porque en un principio Chad no iba, no quería ser cocinero y he sido yo el que le ha motivado a que lo sea. Y parece que he dado en el clavo, he dado en la fórmula mágica para que él disfrute de algo que le gusta y que viva de ello y que además la gente, bueno, todos podamos disfrutar de ello. Me siento muy contento, muy orgulloso y espero que esto solo sea el principio de una gran carrera culinaria que le espera a Chad. Y bueno, ya aquí os la iré contando. Espero que algún día pueda decir, pues Chad recibe su primera Estella Michelin por todo lo que hace. Yo espero que sí, yo creo que sí. Bueno, pues ya estamos en el portal de casa. Rico está como mirándome diciendo, pero Dani, para ya de hablar, que quiero entrar en casa, que está fresquito. Bueno, pues lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias por esta compañía que nos hacéis, a Rico y a mí por este paseo tan fantástico. Y muchísimas gracias, nos vemos muy bueno. O nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!